Dime si te costaría cultivar este brote de felicidad Ese rostro todo yo sé Veo un tanto solitario Desearía dejarte con alguna broma Son confusos los sentimientos que en mi mente están Rescribiendo una y otra vez mis cartas de amor Cuanto tiempo más extrañas en silencio Al cruzar, mirar, resulta el misterio Aún si finjo sonrír, tú besarte a mi alma Me conocí, no sé si estoy bien Mientras junto a mí tú ya no es estar Nunca puedo decir algo un poco ingenioso Pero qué tal si vamos a ver un trato juntos Dime si te gustaría cultivar este brote de felicidad No sé si te gustaría